Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver con Ferrari y su museo de Maranello, el cual está muy cerca de las instalaciones de su fábrica y bueno, y por supuesto también su sede central y bueno, como sabemos Ferrari ahora amplía su museo con dos nuevas exposiciones, se llaman Under the Sky e Infinity Red y así se llaman las dos nuevas muestras nuevas de Ferrari con las que inauguran su museo de la ciudad de Maranello y que coinciden con una ampliación de las instalaciones de este mismo lugar que ahora suman más de 4.000 metros cuadrados y bueno, ahora vamos a ver las imágenes y algo de información bueno, si alguien tiene previsto en este verano del hemisferio europeo ir a Italia y no pueden dejar pasar esta oportunidad y bueno, y ya inauguró una ampliación de su museo de Maranello la famosa firma automotriz italiana y con dos nuevas exposiciones como yo ya lo mencioné y hay disponible 103 metros cuadrados más y con ello un incremento del aforo en 250 personas perfecto para ver todo lo que rodea a esta exclusiva y famosa marca automotriz y bueno con esta última ampliación el museo Ferrari tiene una superficie total de 4.100 metros cuadrados esta nueva zona conecta con la anterior con una superficie de cristal que incluye una nueva cafetería también podemos decir que gracias a este nuevo espacio ahora el museo cuenta con 350 autos extra así como un apartado especial dedicado a la famosa carrera y evento británico Goodwood y bueno, y también además de esta nueva ampliación se acaba de inaugurar dos exposiciones una titulada Under the Sky, Bajo la Piel, o sea Under the Skin quiero decir eso quería decir, me equivoqué, dije es bajo la piel, no bajo el cielo y aprovecha el archivo de la marca, dibujos, técnicas, motores para analizar bueno, la historia de varios modelos de calle de la marca Ferrari y está realizada en colaboración con el Museo de Diseño Londres se incluye por ejemplo el 125S, el primer auto de calle de la marca Ferrari y estará disponible hasta el próximo mes de noviembre la segunda exposición que se llama Infinity Red, rojo infinito es un recorrido por Ferrari con motivo de su aniversario número 70 ya que Ferrari cumple 70 años este 2017 y con especial atención a los FXX así como a temas de competiciones desde la Fórmula 1 o los GT con especial atención al Ferrari y la Ferrari sin duda el Museo Maranello es todo un atractivo para para la zona dado que en el año pasado, es decir 2016 recibió la visita de 478 mil personas y bueno, ahí están las imágenes y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao